En este video vimos el surgimiento del imperio romano, sin duda alguna el estado más trascendente de la antigüedad tardía y que tanto legado ha dejado para Europa y para el mundo. Pero como todo gran imperio, Roma tuvo que encontrar eventualmente su final, el cual fue bastante progresivo. En el presente video repasaremos la historia de Roma durante el periodo conocido como el dominado o imperio romano tardío, es decir, desde el reinado de Dioclesiano hasta la caída del imperio romano de Occidente, un periodo de vital importancia en la historia universal, el ocaso de uno de los imperios más impresionantes y trascendentales de todos los tiempos, con el que se sientan las bases para la Edad Media. ¿Interesa repasar este episodio? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Tal y como vimos en el anterior video, Roma entró en una severa crisis política, económica y social durante el siglo III, a la par que las constantes invasiones bárbaras hacían las fronteras cada vez más inestables. Asimismo, las guerras civiles y usurpaciones de poderes provinciales o locales estaban a la orden del libro. Esta crisis demostró que la centralización del poder en Roma resultaba inviable. El orden interno no se restauró hasta el ascenso del emperador Dioclesiano, quien consolida su poder tras la batalla de Margus en contra del emperador Carino. El nuevo gobernante adoptó un régimen conocido como la tetrarquía, que indicaba que el gobierno del imperio se reparta geográficamente entre cuatro mandatarios. Es así que Dioclesiano dirige campañas contra los alamanes y las tribus sármatas al otro lado del Danube, que resultan en un fortalecimiento de las fronteras. Asimismo, consigue la paz con su rival más tradicional en esta etapa, el imperio persa-sazánida. Sin embargo, tras la abdicación y posterior muerte de Dioclesiano, la tetrarquía comienza su colapso debido a la lucha de poder entre los emperadores y sus descendientes. Para el 311, el territorio estaba repartido entre Constantino, hijo del emperador Constancio, Magencio, Maximino Daya y Licino, dentro de un contexto en donde se inician una serie de guerras civiles en la tetrarquía. Destaca aquí la batalla del Puente Milvio, en donde Constantino derrota al ejército de Magencio, quien controlaba la península itálica. Pero lo más significativo de esta batalla es la visión que tuvo Constantino en la que el dios cristiano, religión que cuyos creyentes por cierto habían sido perseguidos violentamente por Dioclesiano, le ofreció su protección poco antes del enfrentamiento por medio de la aparición de una cruz. Dicho y hecho, Constantino consigue la victoria, lo que conllevó a que mediante el edicto de Milán el cristianismo sea legalizado. Pero claro, antes de hacerse con el poder completamente, Constantino tuvo que seguir combatiendo con sus rivales. El siguiente en ser vencido fue Licinio, quien continuaba controlando las provincias orientales y tras una serie de batallas, Constantino asesta la victoria final en la batalla de Crisópolis, lo que representa el final de la tetrarquía. Ya como único emperador, Constantino traslada la capital a Bizancio, que es refundada bajo el nombre de Constantinopla. Asimismo, no contento con la legalización del cristianismo, facilita la convocatoria del primer concilio de Nicea, en donde se reúnen todos los obispos y en donde se acuerda la resolución de algunos asuntos como la naturaleza del Hijo de Dios y el establecimiento de la fecha de la Pascua. La razón de este acercamiento al cristianismo es que para ese entonces ya era una religión bastante expandida por el imperio, lo que serviría para ganar sustento popular. Las consecuencias para la religión romana, la ordenanza de la destrucción de imágenes de los dioses ahora considerados paganos. Y claro, ahora se inician persecuciones a los paganos. Por tal motivo, es que aunque fue bautizado en su lecho de muerte, Constantino es considerado como el primer emperador cristiano y es actualmente venerado por la iglesia ortodoxa. Y bueno, para variar, tras su muerte el imperio entra de nuevo en una fase de inestabilidad que incluyó conflictos entre sus hijos sucesores que por momentos también cogobernaron el extenso imperio. De la dinastía Constantiniana también destaca Juliano el Apóstata, quien fracasó en su intento de detener la creciente influencia del cristianismo, declarándose pagano y neoplatónico. En el ámbito internacional, se emprende una fallida campaña contra el imperio Sassánida en Persia, en donde es venido de muerte. Su fallecimiento representa el fin de esta dinastía. Esta es relevada por Valentiniano I, quien inicia una nueva dinastía que se caracterizó por un gobierno a manera de didarquía. Es decir, el territorio fue repartido en dos zonas con dos emperadores diferentes en Oriente y Occidente y en donde, oh sorpresa, también ocurrieron constantes disputas por el poder. Asimismo, las invasiones bárbaras vuelven a amenazar las fronteras del imperio. En esta ocasión, los godos germánicos tenían una alianza con los salanos iranios provenientes de Oriente Próximo. Esta coalición consigue una decisiva victoria en la batalla de Adrianópolis, en donde el emperador de Oriente Valente es muerto en batalla a pesar de contar con el apoyo de mercenarios francos. Este emperador es relevado por una importante figura, Flavio Teodosio, conocido más adelante como Teodosio el Grande. Este nuevo gobernante de Oriente consiguió negociar la paz con los visigodos, llegando incluso a ponerlo de su lado. Más adelante, Teodosio apunta hacia Occidente, en donde las luchas por el poder estaban en su cúspio. Es así que interviene y con ayuda de los visigodos derrota al emperador Eugenio en la batalla del Frígido, tras la que reunifica el imperio bajo su propia dinastía. A decir verdad, y alerta de spoiler, Teodosio sería el último emperador en gobernar sobre todo el mundo romano. Pero más que por esto, es recordado por su política religiosa, también fundamental para la historia del cristianismo. Teodosio convoca al primer concilio de Constantinopla, en el que se siguen discutiendo cuestiones cristológicas. Asimismo, promueve el edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo niceno se convierte en la religión oficial del imperio romano. Esto, de la mano con la persecución de los paganos, significó un punto de inflexión en la historia de Europa y del mundo, pues consolidó a la mencionada religión como la identificación de Occidente. Tras la muerte de Teodosio, el imperio es repartido entre sus hijos Arcadio y Honorio, quienes recibieron Oriente y Occidente respectivamente. Esto representa la partición oficial del imperio romano, Occidente con capital en Roma y Oriente con capital en Constantinopla y que a la posteridad fue llamado como el Imperio Bizantino. Y claro, en este video nos seguiremos enfocando en el Imperio de Occidente. En fin, nos encontramos en el siglo V, cuando las tribus germánicas que venían siendo empujadas por los hunos procedentes de las estepas asiáticas penetraron en el Imperio. En esta oportunidad, los godos invadieron la península itálica en el 401, aunque fueron rechazados por Honorio luego de convocar a las legiones que cuidaban la frontera en el Rino. Y claro, esto solo daría a pie a que pocos años después, nuevos pueblos germánicos avancen primero por la Galia y posteriormente por Hispania. Asimismo, Britania fue invadida por Jutos, Anglos y Sajones provenientes de Dinamarca y el norte de Alemania. En el 410, los visigodos al mando de Alarico alcanzan y saquean Roma. En poco más de dos décadas, los bárbaros habían conseguido diversas victorias tras la que fundaron sus propios estados. Los suevos en el actual Portugal, los alanos en España, los burgundios en la Galia, los vándalos en Mauritania, así como la pérdida de control en la lejana Britania. Importante resaltar que este periodo se caracterizó por una serie de alianzas, en donde por momentos los romanos se aliaron a algunos bárbaros para enfrentar a otros. Los resultados de estos combates plasmaban la terrible decadencia en la que se encontraba el Imperio Romano de Occidente. En la política interna como te imaginarás, los problemas sucesorios estaban a la orden del día. De hecho, los historiadores consideran más relevante al general del ejército, Flavio Aecho, que a los mismos emperadores, ya que fue él quien dirigió la defensa del Imperio durante esta convulsionada era. Gracias a él, se pudo resistir en la batalla de los campos catalúnicos la Invasión Una, quienes ya habían penetrado en el Imperio de Oriente. La popularidad de Aecho le valió el recelo del emperador Valentiniano III, quien lo mandó matar en el 454, año que coincide con la independencia del reino Visigoro, estado en la Galia conformado por esta tribu germánica que se había aliado con los romanos, pero que ahora tomaba su propio camino. El emperador a su vez es asesinado por dos generales de Aecho, dejando una crisis sucesoria que marcó el inicio de la caída en picada de Roma. Esta comienza con un segundo saqueo de Roma, un duro golpe a la moral de los romanos a manos de Gensérico, rey de los vándalos establecidos en el actual Túnez y quienes rompen el acuerdo de paz firmado con Roma ante la muerte de Valentiniano III. Los vándalos asimismo consiguen neutralizar la flota romana en la batalla de Cartagena. Roma ya no solo pierde el control en tierra, sino también en los mares. En medio del caos, los romanos consiguen un respiro en la batalla de Orleans, en donde derrotan a los visigodos con la ayuda de Alanos y Francos, lo que frenó sus ambiciones expansionistas. En cuanto a la política interna, los últimos emperadores romanos no brillaron por su existencia. Entre ellos solo destaca Antemio, a quien consideran como el último emperador capaz al detener momentáneamente a vándalos y visigodos. Sin embargo, Antemio es derrocado y ejecutado en el 472 sin haber eliminado las amenazas externas. Desde aquí, los últimos emperadores no son más que títeres impuestos tanto por el emperador de Oriente como por los líderes de los estados germánicos. El último de ellos, Rómulo Agústulo, toma el poder en el 475 a la edad de 14 años. Para esto, el imperio de Occidente solo controlaba la península itálica, la costa de Dalmacia y el norte de la Gallia. Un año después, se da la estocada final de Roma, la deposición de Rómulo por el rey de los Érulos o Doacro, tras la que se corona como rey de Italia y funda su propio reino en la península itálica, la que otrora fue el centro de poder de la poderosa pero ahora extinta Roma. Aunque el imperio romano continuó presente en Oriente y duró hasta 1453, cuando Constantinopla es conquistada por los romanos, muchos consideran la caída de Occidente como el verdadero final de Roma, pues Bizancio, de esencia griega y ortodoxa, difiere en gran medida de Roma, latina y católica. Y aunque esta esencia haya culminado con el derrocamiento del último emperador en el 476, es innegable decir que su legado perduró hasta nuestros días. No solo por las inmortales obras arquitectónicas que aún se pueden visitar en cada rincón de su extinto imperio, sino también por los aportes tecnológicos, culturales, legislativos y políticos de Roma. Para bien o para mal, no cabe duda que los romanos son los verdaderos padres de Europa y los arquitectos de la civilización occidental, pues más de un grande en épocas posteriores intentó imitar su legado. El solo hecho de que puedas entender este video en español, lengua romance derivada del latín, y que esta división lingüística sea una de las más extendidas de la tierra, es una prueba de que Roma sigue viva y que con el pasar de los tiempos seguirá siendo recordada como un trascendental e inmortal episodio de la historia de la humanidad. ¿Qué opinión tienes acerca del impresionante legado romano? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!